Luego de una significativa inversión quedó inaugurada la primera mini planta procesadora de helados de frutas de Mayabeque perteneciente a la unidad empresarial de base Aljibe. Con capacidad para producir 800 galones diarios, la fábrica emplea los productos locales para elaborar helados con alto estándar de calidad a partir de tecnología argentina. La fábrica con este tipo de helado que estamos haciendo con 35% de fruta fresca y el resto del agua puede incrementar un ahorro económico al país debido a que con este incremento se ahorra el 30% del dinero que se compra la leche en polvo para la ejecución del vino. Y estamos en posibilidad y en capacidad de cuando nos desarrollemos toda capacidad de la fábrica poder exportar este helado para de esta forma poder obtener una ganancia de divisa para comprar todas las materias primas de la fábrica. Y es un helado muy cotizado en el mundo, con mucha demanda porque como no lleva leche, todos los intolerantes a la lactosa lo utilizan. Tienen un material acá que es fantástico, hasta el mismo productor me decía que podría subir aún más la calidad, por eso te digo que no, no. El límite sería solamente la imaginación, esto es impresionante, impresionante. La UEB Aljibe también prevé la producción de queso fundido y leche condensada, productos de primer nivel con sabor a mayabeque. Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.